También espera lo mejor, dice que mantuvo conversaciones ya online con el presidente electo, que básicamente espera lo mejor y que agradece el apoyo que ha tenido el presidente electo con la posición de Ucrania frente a la invasión rusa. Chicas, pudimos obtener la palabra de Zelensky. También espera lo mejor, dice que mantuvo conversaciones ya online con el presidente electo, que básicamente espera lo mejor y que agradece el apoyo que ha tenido el presidente electo con la posición de Ucrania frente a la invasión rusa. Chicas, pudimos obtener la palabra de Zelensky.